Si bien Brasil no te obliga, es recomendable, sobre todo si vas a zonas donde hay circulación, ¿no? Entonces habría que, las personas tendrían que informarse bien a dónde van a ir y si es necesario que reciban la vacuna. No es que todo Brasil necesita ponerse la vacuna, pero desde que empezó el brote hasta ahora, es recomendable que la gente vaya prevenida, ¿no? En el año anterior solo se exigía o se recomendaba cuando la gente visitaba una zona selvática. Eso fue antes de que comenzara este brote, sí. Antiguamente se le pedía a la persona que fuera a transitar por una zona selvática que sí, que se vacunara contra la fiebre amarilla, igual que los que viajan a cataratas, tienen recomendada la vacunación. ¿Qué lugares de Brasil están exentos que la gente no debe vacunarse si viaja a esos lugares? Mirá, si querés yo te los puedo leer. Los lugares que no tienen circulación serían, que no tienen circulación, natal, recife, fortaleza, ¿no? Pero de ahí para abajo sería Acre, Amazonas, Amanpá, Rondonania, Nia, Roraima, Pará, Tocantis, Goyas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sur y Brasilia, estados de Maranaos, Minas Gerais, los municipios localizados al sur del estado de Piauí, al oeste y sur del estado de Bahía, al norte del estado de Espíritu Santo, al noreste de San Pablo, al oeste del estado de Paraná, en Santa Catarina, Río Grande, Dosú. A esos lugares está recomendada la vacunación. Prácticamente la mayor parte del país, menos los destinos del norte. Aparentemente es así. ¿Quién debe vacunarse respecto a las edades? ¿Hay alguna restricción? Sí. La vacunación está indicada para los niños de nueve meses en adelante. No está indicada, te voy a decir, y a toda la población comprendida entre esa edad antes de que cumplan los 60 años. Quienes no tendrían indicada la vacunación serían los menores de seis meses, completamente contraindicada, pero la vacunación se hace a partir de los nueve meses, en este caso del viaje, ¿no? Y a los mayores de 60 no la tienen indicada por las complicaciones que podrían llegar a tener por la vacunación. Salvo que este mayor tuviera una indicación precisa de su médico, entonces se lo vacunaría. Pero si no, se intenta no, no se vacuna a mayores de 60. Es importante, y es que... Los inmunodeprimidos, los trasplantados, los que tienen alergia al huevo, a las proteínas de pollo y a la gelatina. Estas personas no deben llevar la vacuna. Hay gente que confunde tener una pataleta al hígado con ser alérgico al huevo, no es lo mismo. Esto lo determinaría su médico alergista, porque también hay diferentes grados de alergia. O sea, yo creo que en ese caso la persona tendría que consultar con su médico tratante y él evalúa la situación y recomienda o no la vacunación. Pero esa sería una contraindicación. ¿Se aplica en el hospital de Santa Rosa de Caramundi? Sí, también está contraindicada en la embarazada y en la mujer que está amamantando. Sí se aplica en el hospital de Santa Rosa. Todos los jueves se vacuna solamente contra la fiebre amarilla. Pero para vacunarse, previamente deben concertar una cita, o sea, llamar al hospital para que les den un turno. La gente que va a viajar tiene que tener en cuenta que todo esto, el trámite, lo tiene que hacer como mínimo 10 días antes del viaje. ¿Cuánto dura la inmunidad? La inmunidad de esta vacuna dura para toda la vida, o sea que se vacuna una sola vez en la vida. ¿Tiene algún efecto la vacuna los días posteriores a su aplicación? Mira, todas las vacunas pueden tener algún efecto secundario o reacción a la vacunación. En este caso, esta vacuna también lo tiene, lo cual no quiere decir que al 100% de las personas le dé, sino que algunas personas hacen como hacer fiebre, dolor en el lugar donde se coloca la vacuna. Pueden tener así como un estado gripal, o sea, dolores articulares, decaimiento. Es algo pasajero, a veces un poco molesto. ¿Se recomienda vacunarse en otros destinos, en otros países, además de Brasil? Sí, todo país que tenga circulación endémica de la fiebre amarilla se recomienda. Y hay países que, si bien no tienen circulación, se lo exigen a gente, o sea, turistas que vienen de países donde hay circulación, que se vacunen contra la fiebre amarilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!